¡Ay, ay, ay! Amigos del Perú y el mundo, por fin recuperamos la señal. ¡Ay, Mary! Amigos del Perú y el mundo, por fin recuperamos la señal. ¡Ay, ay, ay! Mis amigos, estamos en la joya escondivida, Rickra. Seguimos en esta bonita festividad desde la Guayligía, en honor a nuestro niño Jesús. ¡Y así ya bailamos! ¡Y así gozamos! ¡Mándame tu mensajito de qué parte del Perú y el mundo estás viendo la transmisión a través de la página de A1 Producciones! ¡Ay, ay, ay! Vamos con los saluditos para los diferentes barrios, mis amigos. Saludos para el barrio La Esperanza, el barrio Libertad, el barrio Bolívar, el barrio Centro, barrio Grau, barrio San Martín y barrio Miraflores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí están los chutos! ¡Vamos chutos, vamos! ¡Ya venimos con los saluditos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Saludos para la familia Saludos para la familia Saludos Papujano, ya se viene Kevin, ya llega Kevin, ¡vamos! ¡Ya llega Kenny, ya llega Kenny! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos ahí! ¡Eso! 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 ¡Ahí están las parejitas! ¡Saludos para la gente de Pico Maya, ya llamo acá yo! ¡Saludos para la gente de Chilca, del Tambo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos acompaña la orquesta! ¡Melodías Perú! ¡Vamos Chito! ¡Vamos Chito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Saludos para la Rosita Coronel, ahí en Toronto! ¡Que sigue la transformación de la página de Aula Provinciales! ¡Y nos acompaña la orquesta! ¡Vamos Chito! ¡César Cruz, desatacado! ¡Vamos Chito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Chito! ¡Eso! ¡Vamos! Así son nuestras costumbres, así son nuestras tradiciones, de nuestro rican querido, de nuestra tierra linda. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Buenas transmisión a uno! Dice saludos de Jauja y Aoyos. Saludos, Yaki. Saludos, Yaki Mayma. ¡Saludos, Artu! Saludos, amigos, dice. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Vamos, cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Mary! ¡Eso, gásalo, gásalo! ¡Saludos! ¡Ven ya, oscurito Pauker! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están mis amigas con la coreografía de nuestro baile de la guayligía! ¡Eso! ¡En honor a nuestro niño Jesús! ¡Bailando, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Baza la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Avá! ¡Auntipau, carruz, cari! ¡Más saludos para Ronaldo Pauker, y el imersajo al de lorigancho! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!